Receta muy sabrosa, burritos de costillar ahumado. Primero preparamos el costillar en la olla que ustedes tengan. Después para el relleno mezclamos tomate, cebolla y cilantro. Podemos poner un ají asado, nosotros hicimos una Mexi Mayo muy fácil. Su receta completa está en ComoQuiero.net y después a montar este burrito. Desmechamos la carne, ponemos la mayonesa, el relleno que ustedes quieran y si les gusta, comparten, denle un like. Lo importante es que disfruten porque este burrito además se lo pueden llevar a cualquier lado. ¿Te gustó? ¿Te gustó?